Veamos, esto está grabando, está grabando, sí. Hola, bienvenidos a la parte 5 de Gameplay de los Sims 3. Estaba preguntando qué pasó con la fiesta y todo. Pasó que intenté grabar desde el punto de guardado anterior, entonces fuimos a la fiesta y nos hicimos... Bueno, charlamos con ella y esto y aquello y conocimos un gato allí. Pero qué pasó, que cuando iremos aquí a la casa porque estábamos cansados, pasó que... Yo discute de que, o sea, pudimos hacer eso en la grabación esta, sin salida 0-0, a pesar de que se supone que tengo que estar grabando, yo como que... ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Eso tuvo que, pues, volver a hacer la grabación acá. Ay, perdimos algo de progreso, pero bueno, supongo que no importa. Bueno, ya despierta y practicar pintar algo mediano. Eso me da practicar pintura. Ay, ay, voy a quitarse de las paredes. Déjalo así. Y en unas horas, tenemos que ir al trabajo unas horas. Y, y señal, aglorido, el ejercicio. Espero, sorry, pero esta vez no podemos ir a hacer spa. El festival del otoño ha llegado a la ciudad justo a tiempo para preparar a todo el mundo para el día del terror. Espúndate de tus mejores frases. Y van a pasarlo con Pipo con nosotros, bla, 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 así y ya. Espíritu de Magnole, creo que mejor su habilidad de pintura en nivel 2. Ok. A ver. Sé que no va a ser necesario, pero bueno. Listo. Pintar el sobrevuelo. No sé qué estás pintando, parece una araña humanizada, rubia. Algo extraño. Y... Para así, con discurso. No tiene sentido que seas carismático o que tengas el rasgo carmático, pero no hayas aprendido esa habilidad, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué clase de buques es este? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ARBOLZAP Buen beso. Sigues practicando tu Kanima. Trabaja... Trabaja. Berlita. Trabaja... Trabaja... Trabaja. Y está lloviendo bien fuerte. ¡Para donde se pedís la acción de fantasías de comerse, se muerbe del serpensa popular y con silva! ¡Oh, bien! Muy bien, ya. Sigo practicando. Muy bien. Pensándome bien... Bueno. Bueno, no. Conteste este teléfono. Y si hay allí algún... Ok. ¿Cómo te llamas? ¿Estoy de Mónica? ¡Just Mónica! ¡Just Mónica! ¡Just Mónica! ¡Vale, no! Tizaka. Tizaka Logso. Un momento voy a cortar aquí. Sí, otra vez de mis paranoicos puntos de guardado, pero bueno. Ok, ya. Listo. Perdón. A ver. Esa charla con... con tu jefa. Que no entiendo por qué... Por qué tu jefa sí es una novata. No sé. No tiene sentido. Creo que es un rango... Más... Creo que es un rango más alto que este. Pero aún así, qué rayo. No debería ser ya jugadora profesional. Yo qué sé. O alguna parte... No sé. No sé. Bueno. ¿Qué íbamos a hacer? Bien. Comienza el trabajo en 3 horas, así que... Bueno. Practica tu discurso y que por favor te quedes buggeado. Por lo menos hay que hacer. Por lo menos hay que estar en un sacado buggeado. Por lo menos hay que estar en un sacado buggeado. y al pronto rayo muy bueno, corre eso, corre a entrenar a los niños pequeños esos y tal vez ese carro va a atropellar el camino del lado ah no, no lo hice pero bueno y el camino del lado se va vayamos, sigamos en magnolio en el trabajo qué rico hierro vemos bueno, es tu dos ok, no esta misma para desear a Steve en Minecraft pero con gorra loL El viento, convivenüz 1 y... con asos sin querer también recomendable laltito como te hagas si amiguita Y ya te estoy dando sueño, rayos. A ver, ¿cuál me interesa esto? Trabajando... A las 9. ¿En serio? ¿Es un ensayo que trimiste a las 9? ¿Qué rayos? ¿En serio? ¿No hay una acción aquí que te permita dormir a pesar de que eso es mentira que se te va a bajar el rendimiento? ¿No? Me ayuda a sus familiares. Bien, conmigo y con el resto del equipo. Haz eso, sigas eso. Y hay algo por aquí. Si tienes hambre, pues... A ver... Coro... Coro frío. ¿Te llamas Coro frío? Uy, ¿por qué se puede llegar a frío? Porque es un Nemo. Nemo Darks. No, mentira. Yo soy Darks. Muy Darks, auténticamente Darks. Soy tan Darks que cago murciélagos. A ver... ¡Ay, qué bienes son sus amigas! ¡Sus amigui! ¡Yay! Solo falta ser más amigos del Nemo. Porque no. Y del rubio este. Y un perro está saltando en el charco. ¡Qué bonito! Aunque se está ensuciando, pero bueno. Un coleta enrollada tiene cuenta enrollada. Y ahora quieres tener cinco amistades. Oh... Ok. Parece que tienes que ser amigo de este y del otro. Ajá. Y... ¿Cómo te falta en Atlético? Vamos a... Ahorita en el gym. A ver... No he dormido en el lado, pero bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos de gameplay? Sí. Apenas unos siete minutos. Tiene una niña aquí. Digo, es un niño. Homero Lápida. ¡Hola Homero Lápida! ¡Hola! Homero Lápida niño. Porque en los juegos anteriores al Sim 3 aparecen como un adulto. En Sim 1 como adulto y en Sim 3 como un adulto. Y en Sim 2 como... Ay, estoy trabajando. Y aquí hay alguien más que tiene un empleo que los otros, supongo. Ah, sí. Un momento, ¿qué haces por el trabajo? Un momento, ¿qué haces por el trabajo? ¿Viste, San Sekemoto? ¿Es tu hijo? ¿Hermano? ¿Y qué sé? Bueno, aquí como la Lápida. En Sim 1 aparece como un adulto. En Sim 2 como un anciano. Y en Sim 3 que fue ubicado en el pasado, o sea, en años antes del Sim 1, aparece como un pequeño niño. Un niño pequeño, adorable, así, todo... pequeño. Amigo de la infancia del día Lápida. Bueno, aunque aquí en Sim 3 es el día de la soledad, pero bueno. Esa es una espada de Jhin. ¡Halbata! ¡Ah! ¡Ah! Aquí el perro. ¿Quién es su culpa? ¡Ah! Ahí está el perro. No! ¡En serio! ¡Tú no deberías estar en el trabajo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ah! ¡No importa! ¡Ah! Ok. ¡Logía en los videojuegos! ¿Cuánto tenemos de rendimiento? Ah, sí está yendo bien. ¡Claro! ¡Eso también! ¡Eso es también! ¡Eso es el Magneto! ¡Es la mejor seguridad de nivel 6! ¡Yay! ¿Entrena a alguien? Hmmm... Creo que no. Y... Con los intolerantes... No va a dar tiempo, pero bueno. La atleta concentrada... Conocente concentrado? Pocos atletas son tan redundanciados como los de las artes marciales. Si aprendes a estabilizar tu jefe, seguramente es recompensar tu esfuerzo con aumento. Objetivo es prenderte más serios y vueltas dentro de un aumento. Mejorar el movimiento profesional. ¿Te gustaría saltar? ¡Vaya! Chicos, última noticia. ¡Iremos a China! ¡Au! ¡Mi brazo! ¡Au! ¡Au! ¡Ya va! Magneto ganado. ¡Au! 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 Ganarse un aumento. Voy a irte a trabajo. Ya te irás a dormir después. Me van 10 minutos. Ok. Bueno. Mmm... Ganarse un aumento. Ok. Pinta, bueno, ¿qué hacer? Pinta a pin. Pinta a rayos. Y el otro día tienes trabajo, comienzas de seis horas, ¿ah? Sí, el martes. Muy bien, ya. Oye, ey, ey, ey. Duerme y ya nos iremos a... Y después haremos lo de ir a China. Les cuiden que cuando uno esté de viaje pareciera como si en nuestro barrio no hubiera pasado nada, nada de tiempo. En serio, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a dejarlo dormir y voy a cortar aquí un momento. Muy bien, volvemos ya del corte este. Era para evitar que todo el video se fuera más largo por ver a... sin dormir este. A mandarlo dormir por un buen rato, o sea. Muy bien, ya que está en nombre así que hasta unos buenos... Creo que... A ver, ¿qué les mandé a hacer? ¿Hotkays o Waffles? Creo que Waffles. ¿Hotkays? Waffles. Ya. Y en eso, ponte a cocinar. Vale, sí que iré a hacer trabajo seis horas, pero hoy no iremos al trabajo. Nos iremos para China. Para China, para China. A ver, mira. Y ya se nos hició esto. Ups, qué cochino. No, 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 no. No, espera, no. Era, ¿dónde era? Servicio mobiliario. Viaja. Bien, eso, eso, eso. Y true no. Uhum. Se inscribió a China. Sí. Lo puedes pagar viendo... Hostia. ¡Aaah! No es gusto. Bueno, bruto. Uhum. Seguridad. Continúa esto. A ver, treinta y tres simulones la hora. A ver, quince, veintiuno. Déjame analizar algo aquí. Qué bien, qué bien, qué bien. A ver. De quince, veintiuno. A ver. Tres... Tres... Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, siete horas. Entonces... Doscientos treinta y uno simulones ganamos. Uy. Por favor. Asunto. 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 Podríamos vender la caminadora. No. Esto sería mal. Vale. Perdón. Camino de lado, no jodas, por favor. Ah, tengo ni idea. A ver si... Ok, como que no se me ocurre nada hacer. Voy a... Voy a cort... Creo que tengo una idea. Sí. Hmm. Vale, son... Ya están los quince minutos. Y bueno. No te compartes más, no llegará. Voy a cortar hasta que... Creo que esto se está volviendo algo aburrido. Así que voy a tener que cortar hasta que pase algo interesante. Más bien que... Podemos conseguir dinero suficiente para ir a China. Y bueno. A ver qué pasa después. Ah... No sé. Bueno. Ok, ya. Voy a pasar un buen trato. Ok, ya. Más no le ascendieron. Y a ver. Después yo de Atlético. Y a un bar, no. No te vas a alcoholizar. Uy. Vienes este computador. Uy. Más de que te recibías para que cumpla años. Rayos. Bueno. Nos hemos hecho miedo de los restos del miembro del trabajo. Porque les voy a convivir con... Por los otros restos. Por los otros amiguis. El trabajo. Ah, estamos con todo tu compañero de trabajo. Ok. Y... Bueno. Ya que tenemos todas las necesidades altas. Vamos a desnecitarnos. Para cumplir esto. Y... ¿Cuántas ganas por ti? La hora. Cuando se lo hagan. Ok. Perdón. Bueno. Entrena. 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 Ahí está. Está allí. Ok. Vamos. 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 A ver. A ver. Ok. No. Muy bien. Responde la llamada. ¿Quién puede ser? Puede ser la cefa? O nuestra noviecita. Bueno. Todavía no es nuestro novio. Pero bueno. Eva Hachky. ¡Woo! Sí está. Sí está. ¿Cuántos minutos faltan? Vale. Son 16 minutos. Perdón. Pero hice los minutos para... Para ver si... Cuánto tiempo tiene el video. Y así... Evitar que se me haga largo como la parte 4. Que... El Cantacia me avisó que... Está muy largo. Aunque luego de revisar la parte 3... La parte 3... Tiene como unos 43 minutos. O sea. Eso es más largo que la parte 4. Y aún así el Cantacia... El Cantacia me dijo que estaba bien largo. La parte 4. No me avisó de la parte 3. Que raro. Oh bueno. Ok. Ahora que. Pausa. Pausa. Ahora que. A ver. ¿Quién será esta vez? Ah. Vamos a dudar... denominator. ¡ерí en 2016! No estoy olvidando... que ok... Odessa. Ok. ¿Que ven? 我們的... La Waifu. No estás papersото. No estoy새로. Que splendido. Ni siquiera que tú. Oyey, en capecito. Ok. Vamos avin. ¿JSAA? No, ¿quién es? ¡No, zscoop! ¡Seron... ¡Ah! ¡¡Yauuu! ¡Tú lo destrozamos! ¡Esta es la mujer! Aunque... ¿Está en la cama? UY... ¿Cómo está el reto? ¿Dios? Muy bien, ya sé, vamos a ser más románticos que Nesha, ser más coqueta, romántico, bueno, las mismas cosas, supongo, pero bueno, abrazo amoroso, y por último, vamos a hacer el beso de Kitapir de Kitapir. Y si, besito, 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 besito. Emma cree que Magno esté siendo muy selector. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡No puedo contar cómo! Ay, bueno... Bueno, ya... Besar... Hacerlo... Dar masaje... Bien, romántico... Pide que te pruebes a Estrella. Sí, ese que fue el deseo. Aprende dos atributos de Emma. ¿Lotharcus? ¿Y Sandow? ¿Los siete enfrentan dos? No sé. Vale, yo sé que faltan dos. Se pusieron deportistas. Bueno, te voy a averiguar la Sinpedia, a ver si puedo averiguar los atributos. Cuenta como trampa, pero bueno. Trampa sería usar trucos aquí para prendérselo, pero bueno. A ver, a ver, a ver... Sinpedia... ¿Dónde está la Sinpedia? Aquí está. O bueno... Mientras investigo, ustedes no saben sus cositas. Oh... Romántico... ¡Oh! 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 ¡Hazka! ¡Hazka! ¡Namaki! Móms... ¡Namaki! Mómito... Mómeto... Bueno, vamos a dejarlo... A ver... Rasto, Román, Sebas para las estrellas. Entonces le hace muy feliz mi vida a la serie, entonces será malo. ¿Por qué te lo haces feliz? Awww Un momento, déjame... Vale, sé que suena triste, pero voy a tener que cortar la escena aquí, un momento. Ok, luego me quedé en la última y me di cuenta de que sus otros dos rasgos son carismáticos y poco coquetas. Lo que hace es que esto es un poco raro, porque... O sea, coquete con ella varias veces, pero no me ha salido que me saliera poco coquetas. Pero, es carismática como nosotras, así que vamos a hacer... Charla, conoce, cortar... Vamos a preguntar cómo subo el día... Especial, carismático... Contar una historia. Ok, cuando en la cámara lo mejor subo el termite en el nivel 3, ¡yes! ¡Ahora es que lo pienso, no veo en deseo de estar al tributo en seguida donde se podría prender un tributo. O sea, un buen observador, que era que era un observador, es que era un atributo de otros en mitad del tiempo Bueno, tenemos sus 7 puntos, así que ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga, depende de que a Emma no le gusta chiquetear, lo cual es irónico porque ella estuvo conectando con nosotros Esta buena vista de alguien Bien, invitar a alguien que venga a tu casa, tal vez Y ya descubrimos sus rasgos, ya la conocemos bien Romántica Pensar tímidamente Pequeno coqueto No, ¿Dónde está pedir compromiso? Toma la mano, pedir contra la protección Toma la mano Van a dar flores Ver una pelota Ver una pelota Ver una pelota Ver una pelota Y ya no le gusta A ver, de agafe, por interrupción Un segundo, ¿Quién se interrumpió hoy? Esto es gorda, salió de... Tegelibuch salió de... 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 no sé dónde. Emmm... no enseño. ¿Dónde? A ver, ¿cómo...? ¿Cómo haces...? ¿Cómo haces para...? ¿Dónde está el pedir...? Pedir compromiso. ¿Dónde está? O por lo menos, ¿dónde está el hacerse novio? ¿Dónde está? No veo. No los veo. Emmm... o es que tenemos... Ay, bueno. Abrazo amoroso. Interés romántico. O es que tenemos que esperar a que ella también sea nuestro... eh, también nos considera un interés romántico. Bueno, dar un beso hollywoodense. Emma piensa que manda la estación extrema de la mente irresistible. Du-du-du-du-du-du. ¿Va a poner un día adelante? ¡Sí! ¡ Sí, alguien salió! No, no me gusta ahora. ¡Bien! ¡Bien! ¡Su novia! ¡Sí! ¡Ahora es nuestra novia! ¡Es novia de Magnolo! ¡Yay! 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 ¡Oh bueno! ¿Participa en guerra de las modas con Amorash? ¿En serio? ¡Really! ¡Oh bueno! ¡Y se pide su corposo! ¡Besos! ¡Perdor! ¡Oh! ¡Oh qué bonito! ¡Y bueno! ¡Ya! ¡Nos vamos! ¿Y esto qué? ¡Ah! ¡Verdad! ¡Besita! ¡Veinticuatro minutos! ¡Ok! ¡Ya! ¡Esto tiene como veinticinco minutos! ¡Y te están dando a ver si qué! ¡Come! ¡Come tú los hot cakes! ¡Y esta vez no los queme! ¡Esta vez no los queme! ¡Esta vez no te quemen los hot cakes! ¡Come la otra vez! ¡Y esta vez no los queme los hot cakes! ¡Ah sí! ¡Esto está bien cochino! ¡No puede ser! ¡Esto también! ¡Cochino! Ok, ok ¡Au! ¡Ay! ¡El brazo! ¡Au! ¡Au! ¡Muy bien! Vale, en el Muy bien Ves cómo se pasaron en esta parte Y creo que la voy a tener que terminar hasta aquí Para no hacerlo más largo Y bueno, en la sexta parte Pues ya iremos a China Supongo, creo Bueno, pensé que volvimos a largar Esto un poco más Hasta los 30 minutos Y hasta estos hot cakes Y le ponte a limpiar eso ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y sólo son los hot cakes! ¡Bien! ¡Yay! 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 Y después te pueden limpiar esta madre que está bien cochina. A ver, 26 minutos todavía. Y se pone a limpiar esto y esto que está bien cochino. Esto de aquí, ¿está bien cochino o qué? Uy, es de las 7. Ay, ay, qué coincidencia. Hoy es día libre, rayos. Bueno. Tengo una idea. Vale. Ok, voy a verte dormir, que tiene sueño. Bueno, ahora sí. Hasta aquí termina la quinta parte de la sexta parte. Como hoy es día libre, pues, dedicaremos a hacer otras cosas. Ah, bueno, ahora sí. Chao.